Ese lance... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me da cólera, huevon! ¡Me da ganas de... ¿Puedes meter tu tercera? ¿Puedes meter tu tercera, mano? ¡PUEDES! ¡METER! ¡TU DESGRACIADA TERCERA! ¡JARRA DE CERVEZA, JARRAS DE CERVEZA! ¿Para qué juegas un héroe que no juega, mamón? ¡JARRA DE CERVEZA, JARRAS DE CERVEZA, BRINDANDO JARRAS! ¡Te tarrasque en la puta madre, bruto de mierda, ¿me entiendes? ¡Este tiquecho bañacho! ¡Pum! 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 A mi puta gente, dota de 600 lugares ¡Eto arte! ¡Eto lo hago! ...pero vamos pues le vamos a matar ¡Pum! 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 ¡Te falta la ardilla, peaking! ¡Buenas noches, Butcitito lindo! Oye, no digas esas palabras, ay, malcriado. Cúrame, 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 cúrame. No, cúrame la vida. Eso. Uy. Ven, pues, oye. Puta madre, ya me morí por la fruta. Puta madre, causa. ¿Qué haces, huevón? Entra, pues. Puta madre, oh. Ya me tocan estos cuatro de mierda, me son burros. De tu madre, ae, a mí me respetas. Que gracias a mi comes. Nomás pide una cosita más. ¿Cuánto te juntaste con Macarius? Pensé que Freddy, Kuker y Jason... Mark Curry, nomás creer. Son tan mierda. Son cagadas de mierda. Pedazos de mierda, son. Si se pido, corta un besito para mi caucita Paul Cruz por su cumpleaños X de... No sé nada, esos supports de mierda. Pedazos de... No eres el techizoro y gran puta. ¿Qué chuchas es jugando teches? Eres un burro, ¿no? El teches... Puta, por favor, teches necesitas cuatro años de práctica, hermano. Dos pasos y vas Mus。 Pepe, ¿qué pido? Hace rato pepe me metí un flemón en el ojo pepe, papi. Me dejó tuerto. Chijo, chijo. Var la concha de tu madre. ¡¡A la mira! Minuto 14, no tiene nada que Lancers. ¡¿Qué vas? ¡Dios mío, que estoy pagando con la puta! No es un juego, no es un juego, no es un juego, esto es la vida Bajamos, matamos, matamos Lleva polvos No es un trapezo invisible, por la puta, rara, date la vuelta, caos, me llegas al pincho, hermano, si te veo en la calle te beso y te contagio, puta, no sé, vamos el herpes labial, caos Beso, muchas malas Oye, baitea, 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 junta la gente, junta la gente, junta la gente A su cariño, mi nombre, Oliver Ramos, dejo 30 estrellitas Buena, buena, San King, San King, San King, que haces muriendo, Lancer, cagada, corre al bosque, por la puta madre Pedazo de miércoles, corre Acá, acá, mata Mira ese, así yo me corto los huevos, yo me, voy a, voy a meter, no voy a meter un balazo Me meto un balazo ahorita Eso, que chucha me vas a dar de logramos, fruto Tengo, tengo seis Ese Nyx es una basura, el Techies también es basura Quería pedirte que me rompas el poto mi rey Quiero que me saques la caca y me revientes el anexo hasta sacarme sangre Que saques tu chala embarrado de mi caca y me metas un cachetapingazo con caca Quiero comerme tu caca para vomitarlo y volvérmelo a comer Y después vomitarlo en tu boca para que lo boten Y ponerlo en una botella toda la caca Ese es mi deseo A baboso de mierda e perra 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 Eae corazón negro, corazón negro, corazón negro, corazón negro, corazón negro, corazón negro, corazón Eae hermano, que tienes hermano Tu deberías estar papi en piedras bordas weon Que haces libre por las calles hermano Que haces libre por las calles hermano Yo me pregunto papi, como no te ha chapao la policia hermano De acá a unos años hermano puta Puedes cometer una locura hermano Que esta pasando, que esta pasando, que esta pasando papi Tranquilo, tranquilo chato Venga, venga Ya esta el deimo Ya esta el deimo A fuera Que deje no A su madre Te va a tu manda hijo de perra Te va a tu manda y manda a la fanear Este esta cagao, con un chazo madre Yo me mato, me voy a matar hoy día creo Ya lo viste Ya lo viste, te caen todos A su madre Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios No miras tu mapa reverenda caca Pedazo de caca La puta madre La puta madre Debi chapar el carrio Ese es bruto de nacimiento Puta madre Tenemos visión y no lo mi Tenemos vista viendo que esta llegando Y se queda a farnear La puta madre Entra acá, entra oye Este es una cosa No, no, no Tiene visión Veo, vamos a la skype Veo, bueno, bueno, bueno Ese lance Me da colera Me da ganas de me echármelo Puta, en el mole Serés baboso, él no está fingiendo, él es así, él ha nacido así, tenemos que hacer una pollada, para comprarle un cerebro, es un proceso, recuerdo. Puta madre, huevo, toda la policía, huevo, puta que rico, mano, tenemos que hacerla nosotros, hermano, tú eres grande, hermanito, tú eres, tú eres mi ídolo, hay que hacerla, hermanito lindo, hay que hacerla, hermano lindo, tú y yo contra el mundo, papi, como, como Adán y Eva, como Adán y Eva, ese pájaro, yo, 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 matamos, yo, 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 se muere, hermano, como se muere, sácate tarasque, por favor, sácate tarasque, la, si, por favor, hijo de chongo, huevón, puta, que voy a conseguir una, voy a conseguir tu dirección IP, hermano, puta, y voy a ir a cuadrarte, cabrón, te va a sacar a la concha, su madre, ¿para qué otro día juegues bien, mami? La madre, hermano, me desespera ese Lancer, hermano, me da ganas de meter un cabezazo. Ya le cae, ya. ¡Ven Lancer, hijo de chongo! ¡Ah, su madre, cabezón! ¡Ah, su madre, papi! Te quedas a farmear como huevón, Dios mío, santo. Tienes la gema por la hueva, cagada de niño. ¡Está bien! ¡Sky! ¡Vamos, Roshan, Dios! ¡Por andar solo te matan, pedazo de miércoles! ¡Oh, de la puta madre! ¡Mira ese mix, cabezón! ¡Vete, vete, vete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué te ha hecho bañacho?! ¡Otra vez ese huevón, puta madre! Dios mío santo, perdóname por todos mis pecados Perdóname por todos mis pecados por la puta madre Pues se me ha logrado mi foco, moncho, a su madre Última torre, última torre, booty Pausen, 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 por favor A la legión más rápido Vamos medio, vamos medio Puta sin Carly estamos ganando Yo me quedo, yo me estoy, yo me estoy Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy volviendo loco ¿Dónde están la... ¿Dónde está el Lancer? Puta madre, causa Vámonos, vámonos Cumpleaños y solo estoy yo celebrando con él Porque su flacazo... Sube, 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 sube Sube, 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 sube No soy yo Aquí estamos... Ah, qué rico, qué rico Te voy a yapear tus 50, Lucas Hay que romper, hay que romper Pero yo también estoy jugando bien, papi, ¿has visto? Un par de hable Ese, ese... Ese huevón de... De Lancer, te lo juro, mano ¿Qué es esa huevada, no? Un par de hable, mano De verdad, mano Casi me pongo a llorar, mano Vaquen, vaquen Ya me mataron Es que por estar viendo está acá Mira, y mira, mira Así las... Una que ca... Mira esta mierda, huevón Mira esta brinda mierda, huevón Espérale, espérale, espérale Pa, pa, pa Handi y Nicola dejo 75 estrellitas Métale, difusa y vete Ya, ya, mata, mata al pájaro, al pájaro ¡Láncer, al pájaro! Mira, huevón Se va, se va, se va al Mastank Que causa Al Mastank Se va a pegar esa mierda Tu tercera ¿Para qué sirve? Oh, reverendo Pedazo de nepe Oh, no Ese Lancer es un tremendo cagado, mano Es un cagado de cerebro, huevón Ya, ya me di cuenta De lo que está haciendo ese reverendo Ese burro, huevón De acá Hay que mechar Esta le saco loc, huevón Puta 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 ¡Que soy gozo, concha de sumaren! ¿Que hago en Perú, no? Puta madre Ayúdame huevón Puta madre, ayúdame huevón ¿Para qué juegas un héroe que no juega, mamón? ¿Qué doy yo volando? ¿Qué hace ahí, mamá? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace acá? ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí, la puta madre, que tu vieja es la chonguera, mamá? Perdóname, perdóname, pa' disculpame Pero pítalo, pítalo Pítalo, 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 pítalo Puta máquina, si estoy ultiando, brother ¡Oh, no! Taca de Polino, David Osorio, dejo 20 estrellitas ¡Ya llorando de risa! La魔ット de risa cara llorando, de risa cara llorando, de risa cara llorando, de risa cara llorando, ¡vame echar! ¡vame echar polvos polvos polvos! Así soy yo asi soy, ya hacerbuesta el carajo, maldita basura, ni que te vea por mi barrio, ni que te vea por el bar interactivo de que yo, yo no vea por un tossedo arreglante, CARRA DE CERVEZA BRINDANDO CARRA DE RACES ¡ALCORTEOS!